¿Qué pasa máquinas? Estamos de vuelta con el Fornite, aquí a tope, vamos a echar una partida todos los días que ya lo hemos dicho, para coger un poquito de experiencia, sí porque vemos que estamos en el nivel 34, mitad temporada y no llegamos al nivel 100. Bueno, vamos a ver si empezamos y ya sabéis, si no habéis suscrito o suscribí, suscríbete, suscríbete, darle like, esas cositas, comentar y ¡alio! Vamos a jugar con escopeta hoy, ¿vale? Va a ser, escopeta solo, a ver si nos pasamos con escopeta, solo voy a usar escopeta, como está la escopeta pesada, que llega bastante lejos, vamos a usar la pesada, la pesada y otra, no sé, escopeta y martillaco y el escudo. ¡Vamos para allá! Venga va, hoy sí, hoy sí que lo hacemos, hoy sí, tengo que deslizarme 30 metros por el hielo, me pasa algo, es que si no, me molestan, ¡ay no! No quería bajar, ya empezamos bien, ya empezamos bien, ya empezamos bien, pa 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 vale, bien, escopeta, no hemos dicho nada de las granadas, pero las granadas las puedo tirar, ¿vale? Si me apetece, tiro. Escopeta, solo quiero escopeta, solo quiero escopeta. Vale, 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 vale el barco este ahí está un pescado dale va, vámonos al lío esta es la pesada esta es la pesadita ay no, que tengo que deslizarme por el hielo claro estamos, que he visto que había que hacer eso y ponerse vida creo que también en nuestro gusto mira, la gallina en la boca mira, la gallina en la boca quiero, quiero suki, suki, así no gasto suki, suki, suki suki, suki gracias, gracias tú eres mío eres mío, eres mío ven ven uy, que me lo cojo porque me huye un lobo ahora se me va se me va el lobo bueno venga va pues sí sí, han sacado han puesto la escopetita esta que me gusta a mí en la pesada y el escudo este que mola que mola el escudo pero tenemos que probar a ver si nos para el martillaco y para eso tenemos que buscar a alguien que tenga martillaco a ver por ahí hay gente vale por ahí hay gente por ahí hay gente si no, no puedo darle a nadie están allí no la gente no mal, no mal están muy lejos están ahí están ahí están ahí y hay otro y son dos copetas me veo y me van a zumbar hay un escopeta aquí solo puedo gastar Me pongo nervioso, me pongo nervioso y qué es lo que pasa. No tiene escopeta nadie, viene el lobo, que viene el lobo, bueno, de momento, eh, uff, eh, mira esta escopeta, a ver, te gusta, te gusta la misma, pues nada, es lo que hay, hay vida, me tengo que poner vida en los arbustos, vida en los arbustos, bueno, eso da igual, viene uno, viene uno, viene uno, ahí corre, ahí está lejos, o sea que el tengo que dar con el, con el, con el, con el, con el, con el, como odio que se me vayan corriendo, ya está muerto, escopeta, 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 todo escopeta, solo podemos gastar escopeta, ya lo hemos dicho, vida en los arbustos, Ah, no, esto no puede, vale, nada, carga de armas, viene la tormenta, vale, bien, 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 carga de armas, están aquí arriba, aquí arriba, y aquí me mató, No te lo esperabas, eh, Pues nada, se ha ido, De momento, todo bien, eh, tienes que bajar, eh, No me gusta hacerla de esconderme, pero, como ya lo tenía medio muerto, se me va a escapar, y como me va a pillar por la espalda, No molas, no molas, no molas, ¿dónde estás? Va, Ese lo pierde, porque ya paso de él, Paso de ti, Vamos para allá, llevamos 6 kills con las escopetas, Solo podemos escopetas, solo podemos escopetas, y encima nos vamos a encontrar una coronita, Una coronita, coronita para mí, ¿Qué? Munición invisible, Marca la tormenta, Esto lo podría hacer, mientras voy andando y corriendo, No me has visto, no me has visto, Esto es demasiado, Listo, No, 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 ¿Es una persona? Uy, Ya, Creía que era una persona, ¿sabes? Bueno, sé que tengo a alguien detrás, Buah, Vale, vale, Que viene, Que viene la tormenta, Que viene la tormenta, Que viene la tormenta, Y nos pilla, Nos va a pillar la tormenta, Claro, Estamos enredando ahí, A ver si matamos a uno, A kilómetros, Una escopeta, Salta, Oigan, Sprinter, Saltando, Ay, Que me mato, Y ahí hay dos, Hay uno, Dos, Saltando por allá, Lo siento, Voy con ejopetas, Encima voy con la ejopeta, Más merdosa, Para que veáis, O sea, Voy con la peor, ¿Por qué no me pongo esto, Y así me cubro, Cuando vengan, ¿No? Hemos dicho que el escudo, Lo podemos gastar, Han disparado ya, ¿Dónde me habéis disparado? Me meto en todo el mogollónaco, ¿Dónde estás? Ay, Ya empiezan a quedar poquitos, Muy bien, Muy bien, Muy bien, Vale, 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 Madre mía Qué estrés Con las copetas, si no lo podéis disparar Al saco Solo copeta Solo copeta Uff Qué tensión Vale, ahora ya Salimos con el escudo, si acaso Y quiero tener un poquito de vida O sea, de escudo Ya no tengo escudo Y no mire si tienen armas, pero yo voy con mi escopeta Chunga, la más chunga Y un escudo Claro, un escudito, un escudo, esto es vida No puedo tirar tampoco de eso Hemos hecho escudo, martillaco Y escopeta, martillaco Vale Lo vamos a cambiar de esto Esto sí que lo puedo usar Hemos dicho que martillaco, escudo Y copeta Pero Aquí Lo que puedo hacer Voy a gastar Cuanto me hace que Pum, copeta Si no tengo más remedio Usaría martillo Pero Madre mía, ya están aquí Uff Ya no puedo Ya no Ah, me han matado Me han dejado seco No puede ser No puede ser Me han dejado Tortilla de patata Me han dejado Me han dejado Madre mía Me han dejado seco Madre mía Madre mía Madre mía Bueno pues ¿Cuántos quedan? Siete Siete Ya habían dos Dos ahí Vale Pues aquí lo único Que podemos hacer es A ver si carga el martillo A las cuatro Y Y voy a ver si baja un poquito El número de peña Porque Es que voy con la copeta normal ¿Sabes? Es que Cárate de olito Vale Me han marcado O he marcado yo ¿No? ¿Vosotros me puedo dar? ¿Vosotros me van a dar? Está en la casa ¿no? ¿Vosotros me van a dar? ¿Vosotros me van a dar? Entonces... ¡Ay! ¡Qué lástima, eh! El sexto. Al final me he matado a 8 solo con la escopeta. No ha sido posible. No ha sido posible, pero me ha gustado, me ha gustado. Solo escopeta. Vamos a ver si echamos otro mal, ¿no? Escopeta, escopeta. Ahí. Se me ha ido, se me ha ido. ¡Qué lástima! Con lo bien que íbamos, eh. Ahí. Escopeta, esquiva con la escopeta chunga. Si lo hubiera modificado, o me hubiera molestado en coger otra escopeta, me he emocionado. Es lo que tiene, lo que tiene. Y mi coronita. Esa era mía. Si hubiera ganado. No sé si se toca ahora la configuración o algo. Está funcionando. No sé si lo que he teoteado. He toqueado algo y no sé lo que es. ¿Para qué tocas? Es que tocas, ¿para qué tocas? Uy. El post-procesamiento seguro que no está. Porque ha aparecido eso de la mala. Madre mía, déjame en paz, que quiero una escopeta. A ver, me voy a pegar un golpe por ahí. Y ya no sé. A ver, una escopeta. Y la peor. Encima la peor. ¡Ay! ¡Paga! Se está poniendo vida. Se está poniendo una escopeta. Se está poniendo una escopeta. Sí, yo lo tengo recesos, me da igual. Lo siento, pero es mía. Lo siento, pero es mía. Voy a ir de camufla. Están abajo, ¿no? Me está buscando, me está buscando y me va a encontrar. Me va a encontrar porque tengo esta. Madre mía. Casi me sucede, ¿eh? Casi me funde. Vale, tenemos escopetas para dar y vender. ¿Sabes lo qué? Tenemos todas las escopetas que hay aquí. Y aún así, a ver, actú. Carga. No. Ni lo pago. Carga. Carga. Vale. Bueno, pues ya tenemos algo. Tenemos vida. La piña va a pegar. Está por ahí, está por ahí. Vamos, ¿dónde está la gente? Mira, ¿dónde está la gente? Ya sabe. Está. Pues, gente. Creo que están arriba. Dios mío, me voy a jugar. Sí, porque es la última ya que voy a echar de aquí. Me da igual. Tres que cuatro. ¿Dónde estáis? Tres que están lejos, ¿no? Tres que están lejos, ¿no? Sí que están lejos. ¿Qué es lo que van a ir tan lejos? Te estoy ayudando encima que te ayudo. No sabía en donde disparar, me hace gracia que queréis que os diga, me hace gracia, no tenía nada que disparar, se da miado al otro, a la carga, bim bam bum, que cabrón No sabéis de que soy, eh, vale va, por haber visto algo, por haber visto, vale, vamos a ir un poquito más fregaditos, que, eh, escopeta, tengo tantas, tengo tantas que me aprecio a esa, aunque sea roja, o sea, ya me entendéis, Zunga. Voy a ver si gano, aunque no mate muchos, no haga muchas kills, por lo menos, ¿sabes? Voy cruzando el río, sabes que te quiero. Vale, vale, no sepa a que jugar a de eso, no necesito de escopeta, escopeta, ta, 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 ta. Allí no lo cae. Allí no lo cae. Allí no lo cae. Allí no lo cae. Jajaja, escopeta, a más de 100 metros. Vamos, que va, no era tanto, pero vamos, que, que esta jopeta, si la puedo trucar, la voy a trucar, sabes que te digo, ¿no? Lo que te digo, ya que tal, pues vamos a meterle aquí. ¿Me metemos más caña? ¿Por qué no? Ya que vamos a meterle con la escopeta solo. Ahora, ahora me la quito. No sé qué busco, no sé qué busco, no sé qué busco. Ojalá. Eh, joda contigo. Eh. Pues no, no quiero ser amigo mío. No quiere ser mi amigo. Jabato este. Pues que me coge vida, ¿no? Vamos sin vida. Bien. Vale, ya le tenemos aquí uno. Un hijo atrapada bien. Nos vamos a contactar a este. Que siempre viene bien. Uy, vale, me lo he saltado. Que he tirado. Vale, he tirado mal. Escopeta. Ñaza, Ñaza, Ñaza. Escopeta, mí. Escopeta. Sensibilidad, creo que la tengo un poquito floja. Ya lo dije el otro día. Y creo que la tengo, sí, la tengo muy... Un poco sensible. Por ahí. Escucho por ahí disparos. Pues vamos para allá. Uy, menudo petardazo me ha dado ahí debajo. Creo que me queda poca memoria en el disco duro. Aquí viene uno. Viene en coche. 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 Viene uno andando. Viene... Ah no, es una mariposa. Siempre me confunden. Están muy lejos, ¿no? No llega tan lejos ni de coña. Las coquetas. Uh, madre mía. Pero ¿cuántas gente hay aquí? Ahora me voy. ¡Adiós! ¡Hasta luego lujas! ¡Hombre! Me voy a quedar ahí yo. A mirar con toda la gente ahí. ¡Pando para todos lados! ¿Qué te crees tú? Que te doy un tío. Madre mía. Estaba en todo el mundo, ¿eh? Pegándose. ¡No! ¡No! Se ve ahí. ¡Ah! Se me mata. Se me ha matado. Se me ha matado. Estaba ahí de cacheo, ¿no? El colega. Estaba ahí de cacheo, ¿no? Estaba ahí de cacheo, ¿no? Estaba de cacheo, tío. Bueno. Es que lo digo, ¿no? Que os tengo que dejar. es que tengo obligaciones y esas cosas, entonces es una lastimica porque hemos echado una partidita un poco chungui de escopetas, nos han ganado, pero bueno, es lo que hay, me he gastado el money, el dinero, el cash en la escopeta dorada y no me ha servido para nada, claro que tiene, bueno, pues mañana más, ¿vale? es lo que hay, me he, dale o no, amante pulsado, bueno chicas, chicas, os dejo, ya sabéis, si no os he suscrito os suscribís, suscríbete, y ahí iré subiendo un vídeo todos los días del fornite para ir más mejorando, más mejorando meh, mija, otra vez, ¿qué quieres cariño? estoy grabando, estoy grabando, estoy grabando de grabar, estoy grabando de grabar, o sea, no te tengo que pizelar la cara, ¿qué quieres? no te puedes quedar con la impasa, que no te puedes quedar suyo, yo mira, yo he terminado, vamos a ver a ver, ¿no? bueno, entonces puedes echarle el jabón al que quieras, si, bueno, chicos, chicas, me despido y nada, ya no vemos más aquí Ah, vale, es de mentira Pues échale, es de mentira Tú échale, échale, es de mentira No sé si hago ya, no cierres Bueno, un saludo Y lo que hay Las obligaciones, son las obligaciones Prefiero, prefiero Pues lo chiquilla Que estar aquí siempre a jugar Bueno, un saludo Me despido Y hasta la próxima, hasta luego ¡Gracias!